El jueves 27 de agosto se llevó a cabo el primer encuentro Safe Tics Day sobre el uso seguro y responsable de las TICs. 250 alumnos de escuelas, liceos y colegios de Uruguay participaron activamente de las charlas y actividades que destacados especialistas les presentaron durante todo el día. Ciberbullying, identidad digital, control de la información, sexting, grooming, videojuegos, la adaptación a los cambios y la creación de contraseñas buenas fueron algunos de los conceptos manejados. La Dirección Nacional de Policía Científica, Plan Saibal, AGESIC, CERTUL, Red Global de Aprendizaje, Microsoft y el Magister Roberto Balaguer realizaron sus presentaciones y plantearon actividades interactivas para los participantes. El encuentro, que es parte de un programa que la Embajada de Estados Unidos desarrolla desde el año 2012, tuvo lugar en el Hotel Dassler de Montevideo y le permitió a niños y jóvenes de entre 10 y 14 años reflexionar y aprender acerca del mundo hiperconectado en el que les toca vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!